La pesadilla de todo corredor, sobrevolar el Himalaya. Nos espera una etapa entre la India y Nepal tremendamente traicionera. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Too loud! ¡Too loud for me! ¡Ah! ¡Uh! ¡Hola! ¡¡ ¡Uh! ¡Hola! ¡Uh! ¡Uh! preguntas de la vida estoy muerto señor krop hopper bienvenido al nefar no entiendo nada los demás se han ido en realidad no ha llegado a nadie en serio que ha volado un túnel que locura una locura como mi amor cómo te sientes salir en primer lugar pero sobre todo me alegro de haber entrado por ese túnel hablo en serio si alguna vez estáis agobiados con perdonadme chicos qué locura de día oh sí has conseguido una victoria muy emocionante te has arriesgado mucho ya ya oye esa hélice es nueva oh supongo que sí una corta nubes match 5 no no se fabrican en exclusiva para el equipo de riffslinger así sí sí así es dusty me tendiste una trampa oye no quería hacerte daño por qué es complicado vale casi consigues que me maté de verdad pensé que darías media vuelta pues te equivocaste y yo me equivoqué contigo ah hola harry gracias por el primer puesto deseo si Smith le he as